El Hospital de Santa Bárbara ya cuenta con una completa dotación para tratar enfermedades cardiovasculares y otras necesidades que desde hace varios meses requería con urgencia. La inversión contó con aportes de la Gobernación de Antioquia. La consecución de estos equipos médicos se logró gracias a la cofinanciación de la Gobernación de Antioquia a través de la Dirección Sesional de Salud y el Hospital Santa María. El proyecto total por más de 130 millones de los cuales 117 millones los aportó el Servicio Seccional de Salud de Antioquia. A partir de hoy equipos de reanimación, balanzas digitales, concentradores de oxígeno, sillas de ruedas, entre otros, reemplazarán otros instrumentos biomédicos que ya salieron de funcionamiento o que se encuentran obsoletos para un adecuado servicio. De igual manera estamos en esto de estar gestionando constantemente porque tenemos que hacer la labor de conseguir muchos y muy buenos equipos para los usuarios. De verdad que nos honramos porque esto va a mejorar ostensiblemente la calidad de los usuarios. Desde ahora estos equipos servirán para prestar servicios en salud a más de 150 usuarios que son atendidos a diario en esta institución. El mundo punto com.